No lo pude rematar boludo, ahi en naranja. No lo pude matar, quise decir. Pará que tiro, tengo granada de visión, a ver. Acá están, acá están. Lo maté. Hay otro, hay otro. Si, hay otro que me está tirando, pero no lo veo. Ah, por acá. Llegó a levantarse y los remate a los dos boludo. Lo cargué a tiros eh. Dale, quedé sin balas boludo. Acá está boludo. Me remate. Lo bajé. A este lo bajé. Escondido atrás de la cerca. Ahí está. Toma. Bien guay. Bueno. Fe, entró al lugar del medio el chabón. Entró al lugar del medio. Bueno. Por abajo. Está ahí, está en la puerta. Bueno. Pará. Voy a ver si te sirvo UAB. ¿A vos te dio algún kill y la buen? Se desarmo. Como... Ya lo veo, ya lo veo. He marcado uno. Al menos compré un UAB. No, lo repuse, pero no. Dejame TS boludo. Lo pego. Hele flash, hele flash ahí. No, no. Guarda con el atrás eh. Lo bajé. Lo bajé, pero me está tirando otro. Le bajé el otro porque te está tirando. ¿Lo bajaste? Le puso un par de tiros yo. Rematado el otro. Se mató uno acá. Estirante adentro de la casa hay otro. En la ventana de arriba Arriba Si bajo fue hacia donde estan ustedes Apenas pueda estirar ese air strike Si pero donde estan Si pero donde estan Ahí viene uno por atras nuestro Uno esta donde estabamos nosotros Abatido Alla esta 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 Le tire el aereo Le saque el chaleco Le tire el aereo boludo Bueno boludo Muerto Se esta rodeandolo por en medio del circunculo Junkil boludo 1200 de damas Junkil Yo cuando hice Me interesa